Saludos, saludos, bienvenidos a este su canal, el canal de los números donde se canta bingo, 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 ay, ay, ay Estos números son para jugar en la Lotería, la Florida, Lotería en New York, Lotería en Guili Son números válidos para los demás países, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, Argentina, la persona de Honduras, Colombia, New York, España, México, Venezuela, Ecuador, El Salvador Puede darle seguimiento a estas recomendaciones Son las mejores recomendaciones a salir en el día y en la noche Para que usted cante bingo en grande Para que usted obtenga buenos resultados en las loterías Si te gusta este contenido Dale me gusta al video y comparte Para que el canal siga creciendo Este canal es de usted Debido a como vamos avanzando se le entregarán menos números y menos loterías Para que usted pueda reventar las bancas Para que usted pueda obtener buenos resultados en las loterías Vale fuerte rompe bancas para pasar con las bancas de loterías Ay, 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 ay No quiero grito, no quiero llanto Cuando esté cayendo ese valecito Vamos todos a cantar bingo en grande Número obligado a salir para este día Para reventar las bancas de loterías Lo que puedan aprieten que ese numerito Es un premio VIP totalmente gratis Que se le entrega al público para que cante bingo en grande Y pueda obtener buenos resultados en la lotería Vamos a cantar bingo en grande Con la bendición de papá Dios Que sin él nada se puede Se revienta las bancas de loterías Ah, ya, 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 ya Y ya, 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 ¡Gracias!